La Lece en Eguino ha sido testigo del último reto de Ikeri en Ecopou. Los escaladores alaveses han vuelto al lugar donde comenzaron a hacer sus primeras incursiones serias en la escalada. La Lece es un lugar muy especial para ellos. No escapábamos de la Icastola para ir a escalar allí. Les decíamos a las aitas que estábamos en clase cuando estábamos haciendo vías. Bueno, es un sitio con mucha magia para nosotros. Y fue el nacimiento además de la escalada en nuestra provincia, en Araba. Tras haber escalado la vía Ion hace varios años en artificial, tenían como objetivo completarla en libre, algo que nadie había conseguido hasta ahora. Se trata de un 8A+, una vía mágica, preciosa en lo estético y en lo técnico. Faltaba que alguien la liberase. Era un caramelo que estaba ahí. Nosotros habíamos ido cogiendo nivel en escalada en libre y dijimos, esto es un súper objetivo. Cruza todo el arco. Es algo muy espectacular. Y vas justo por el borde, entre toda la entrada a la cueva, que más o menos tiene una altura de 90 o 90 y pico metros. Es una escalada súper curiosa y muy bonita. Bien, ¿no? Muy bien, buena paliza. Muy guapa vía y dura. Qué dura. Uf, cuánto romo. Uf, cuánto romo, qué difícil. Ya nos ha salido el sol. Pero muy bien. Uf. 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 Gracias.